Estudiantes y padres de familia del Corregimiento Puerto Venus de Nariño protestan por lo que califican como una mala gestión y administración del rector. Esta protesta se dio a raíz de la deserción de un gran número de estudiantes, lo que conllevó a la pérdida de cuatro plazas docentes. Hoy estamos protestando por la mala gestión que el rector le está dando a nuestra institución. Es por eso que nos vimos obligados a hacer esta protesta, porque estamos sin docentes. En este momento nosotros, todos los estudiantes, nos encontramos en protesto porque estamos cansados de la desigualdad y las irregularidades que han venido cometiendo por la mala administración en el colegio. Íbamos a estar en huelga las 24 horas del día, todos los días que sean necesarios, hasta que nos den respuesta en la alcaldía o en la gobernación. Porque realmente nosotros los estudiantes necesitamos calidad de educación. No es justo que nuestros hijos se tengan que ir a estudiar a Pueblo Nuevo o a estudiar a otras partes por la mala gestión del rector. Se nos está llevando varias plazas de aquí, entonces ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? ¿Dónde está la calidad de educación? Por favor, necesitamos que se lleven ese señor. Exigimos a la administración municipal, Secretaría de Educación Municipal, Secretaría de Educación Departamental, a que nos colabore para liderar esta problemática que tiene el corregimiento. Se nos están llevando los educadores, el rector no presta los servicios como se merece. Tanto los docentes como los estudiantes y padres de familia manifiestan una falta de comunicación con el rector, que ha ido deteriorando el ambiente laboral y aprendizaje al interior de la institución educativa. Estamos en el corregimiento de Puerto Ben, reunido con la comunidad, reunido con padres de familia, profesores, mirando la problemática que se presenta. Nosotros solicitamos de manera respetuosa a la Secretaría de Educación del Departamento que por favor tenga una visita técnica en el corregimiento donde podamos hablar de la problemática y llegar a una solución. Nos parece muy importante que la comunidad de manera respetuosa está presentando sus observaciones, entonces requerimos que la Secretaría de Educación del Departamento tome cartas en el asunto y nos ayude para la solución de la problemática. En la mañana de este martes 30 de julio se realizó una reunión con delegados de la Secretaría de Educación Departamental, estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y el alcalde, en la cual, según el mandatario nariñense, se llegó a un acuerdo trasladar al rector.